Hoy en la zona del puente por donde pasa el río Chancay, se realizaban los trabajos para restablecer las defensas con una retroexcavadora que ayer llegó a partir de las 5 de la tarde. Hugo Parientes, presidente de la Junta de Usuarios, dio detalles del caudal del río cuyo volumen parece incontrolable. Para amanecer el martes amanecimos con 135 metros cúbicos en la estación de Afore en Santo Domingo. Hoy día tenemos 120 metros cúbicos por donde no sube, pero el caudal se mantiene. Ahora ya tenemos información que está lloviendo pareja. Tenemos que no subir el caudal, mientras que este río, mientras que nuestro río no pase de los 100 metros cúbicos pues por segundo no tenemos casi problemas, porque el río está debidamente incausado por parte de la Junta de Usuarios por las máquinas pesadas que tenemos decisión a uso del gobierno regional. Este río ha sido incausado cuando el subeje de río, con este volumen de agua que he mencionado ya, cuando usted ve acá, el paillero. El centro no pasaba, la del norte ahora ya se emparejó todo el río, ya se normalizó aquí en el puente. Porque ahorita nosotros lo que tratamos de cuidar es, pues digamos, el puente y la carretera panamericana. Ese es un tramo, emergencia prioridad, número uno. Señor Hugo Parientes, en estos momentos la maquinaria, ¿cuál es el trabajo que está realizando? Bueno, ahorita la maquinaria pesada de una L280 es una maquinaria que está encausando el río. ¿Cómo? Está cobando, que usted no lo ve, no, pero está cobando el caos del río para volverlo a su sitio normal. Para que ese brazo que está ahí, que se ha emposado el agua ahí, todo eso que ustedes ven ahí, eso es faja marginal, no es chacra de nadie. O sea que aquí lo que pasa es que, desgraciadamente, algunos agricultores o todos los que están arriba del río han eliminado todos los montes que servían de defensa natural al río, que era su defensa ribereña. Por eso es que se llama faja marginal. Entonces, el lago que se ha emposado hoy no le hace daño a nadie, porque eso, nadie tiene título eso. Eso, solamente ellos han invadido el terreno, por decir, pero a la hora que llegan estas desgracias, son los que primero se quejan. Pero, eso sí hay que decirlo bien claro, voy a repetir. El agua se ha metido porque me han hecho el camino, para que entre los camiones, tanto a botar desmonte, como ustedes les contan, como a lavar las zanahorias. Bien, entonces el trabajo que se va a realizar, quizás también ustedes ya están coordinando para que se haga un trabajo y se forme defensas que puedan, pues, ya solucionar este problema y no presentarse en el próximo año. Claro, como las defensas naturales han sido totalmente erradicadas por culpa del hombre, entonces ya la Junta de Usuarios, en coordinación con la Administración Local de Agua y también con el municipio de Chancay, con el municipio de Uncayama, tenemos que ya hacer lo que se llame el famoso enrocao, que ya es una cosa que no es natural, es hecha por el hombre y sirve para eso y reemplaza, pues, a los árboles que habían antes. Bien, sabemos que van a llegar bolquetes con material, ¿a qué hora llegarán estos bolquetes? Bueno, los bolquetes, digamos, deben llegar a partir de la hora de la tarde, dándole tiempo más o menos para que, donde se ha arrimado el río ya quede casi seco y pueda el carajo frontal ir ya amontonando el desmonte que usted ve ahí y las piedras que se van a traer y ya haga una defensa temporal, temporal, porque después ya cuando pasen las avenidas de agua ya hay que hacer una defensa ribereña con enrocao correctamente como debe hacerse. Bien, señor Upariente, ¿qué le podría decir a los pobladores que viven muy cerca a esta ladera del río? Bueno, primeramente que no se apegue mucho al río, sobre todo a las viviendas, porque es un peligro latente cuando la, usted sabe que la avalancha del agua no la para nadie. Cuando, ahora, la emergencia que estamos viviendo aquí en el río Chancay-Goral no es solamente acá, es a nivel nacional. Entonces, que no les causa migración, digamos, los malos momentos que estamos pasando con el río, porque el gobierno central, el gobierno regional está muy preocupado por este tema. Vuelvo a repetir, es un problema nacional. ¡Gracias!